Mi nombre es Gerardo Vargas, mi compañía es American Peruvian Group. Estoy tan fascinado, tan emocionado de formar parte de la Cámara de Comercio y estar teniendo estas instrucciones que recibimos cada semana porque nos capacitan para poder llegar a ser lo que queremos, ser empresarios. Entonces, gracias a todos los organizadores de la Cámara de Comercio por esta ayuda que nos brindan.